Después de un trabajo arduo por parte del municipio, con la diputada Ticera y también obviamente con la gente de Nación, pudimos traer, en este caso, al equipo desde Buenos Aires, en donde nos están informando una problemática que afecta mucho hoy en día en la sociedad, en este caso estamos hablando de la violencia de género. Es importante que los jóvenes se puedan interiorizar y sepan sobre esta temática. Por respecto a esto, la gente de juventud estuvo haciendo un recorrido no solamente acá por Palpalá, sino por distintos lados de la ciudad, así que bueno, que tienen una tarea bastante importante, sobre todo nuestro Jujuy. El programa tiene otras temáticas también como sexualidad, diversidad sexual, métodos anticonceptivos, consumos problemáticos, discapacidad, convivencia escolar y bueno, y esta es la que nos compete y nos trajo hoy a Jujuy. Hablamos con los chicos y chicas, todas las juventudes acá de Palpalá, sobre mitos de las violencias por motivos de género y debatimos entre todos para desarmar un poco esos mitos y ver otras formas de vincularnos positivamente. Me pareció necesaria porque generalmente estas actitudes, lo que charlamos hoy que es violencia de género, lo normalizamos, naturalizamos y pasa de generación en generación, pasan a nuestros hijos y demás, así que me pareció bastante necesaria en ese sentido. Gracias. Gracias.